Dos cosas primeros. Tu nombre completo. Steven Ismael Aspeso, ¿qué es lo que está? Número de cédula. 09, 52, 07, 195. ¿Cuántos años tienes? Hoy para 22, 26. Tu fecha de nacimiento completa. 14 de marzo de 98. Ok. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. The Choice. ¿Cómo te sientes? Bien, mejor. ¿Cuánto tiempo tenías de consumo? Cuatro años. ¿Cuatro años? Ok. ¿En qué condición llegaste? Flaco, ya. Está mejor. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. ¿Estás listo para lo que se viene? Sí. ¿Estás listo para seguir aguantando? Sí. En esta vez sí. En esta vez no. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Ok. ¿Y algo que le quisiera mandar a decir a tu mamá? Que la quiero mucho. Que voy a poner mi parte y que no se preocupe que su vida va a cambiar. Bueno, la verdad no quiere cambiar de hijo ella. Solamente quiere que estés mejor y que mejore tu calidad de vida. Sí, en serio. Está muy preocupada por ti. Y vamos a hacerle ver parte de este video. Y sí, sería bueno que le digas que la amas. Quiero mucho que la amas. No, que la amas, dile. Te amo, mami. Te amo, mami. Te amo. Muy pronto vamos a estar juntos. Muy pronto vamos a estar juntos. ¿Cuánto tiempo quieres completo? ¿El de tres meses o el de 45 días? Tiempo que sea necesario. Quiere quedarse de largo conmigo, señora. Me pasa el apellido nomás. Bueno, de verdad para nosotros es un honor. Honramos lo que estás haciendo. Porque todo el mundo decía que tú no vas a poder ni un día. Y aquí estás. Ok. Nosotros creemos de la misma manera que Dios creyó en nosotros. En cada uno de nosotros, de los que participamos de esta actividad. Somos humanos. Fallamos. Pero tenemos que reconocerlo automáticamente cuando queremos desviarnos para poder avanzar. Es lo que hacemos todo el tiempo. No somos perfectos. Cada vez que queremos rendirnos, mejor lo decimos, lo compartimos. Y ya no es sola la carga. Entonces, estamos deseosos de que sigas con esto. Y tu mamá está orgullosa de ti. Bueno, y... El plan normalmente es 45 días. Pero en tu caso, necesitamos un poquito más de tiempo. ¿Oye? Entonces, tu mamá está dispuesta a apoyarte. Pero está teniendo algunas complicaciones ahora. Y... Pero tranquilo. Todo va a llegar a su tiempo. Igual tú sabes que aquí contamos con la bendición de Dios. Por lo menos para los medicamentos ya tenemos. Entonces, todo va a estar bien. ¿Viste? Ok. Gracias.